Te lo creo que es para el 2018, inédito Living like a king, la contraseña con mi compa Chochin Poppen my boy I'm living like a king, I like the politics Poppen paros en la glute, en el casino pues salen Soy bueno pa' trabajar y también me estoy divertido Con Las Vegas, Rosarito y Malibu estoy bien a mí I'm driving fancy cars, I got diamonds on my watch Holy bitches, let me ride all night, that's right Los ven llegar a los arbitros Ripped the pants, waste steel rags La contraseña tocando Poppen chisque maní pa' ser mi otra de champán If you know, you know Es la contraseña, that's right Pero un porte sin igual, a veces nos corta bien casual Rip bottom suit it up, I stay looking like a boss Las Vegas le ven llegar a un fin presidencial Y las fichas aumentan con una mesa de blackjack Aparece un rosarito en la playa, un whisky Y nos vamos pa' la angelina, nos volvemos a enfiestar all night That's right Nos ven llegar a los arbitros Ripping pants, waste steel brass La contraseña tocando I'm driving fancy cars, I got diamonds on my watch Pulling bitches, let me ride all night, that's right I'm driving fancy cars, 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 I'm driving fancy cars